Estamos aquí en la Dirección General de Posición Civil y Prevención de Desastres, atendiendo todas las llamadas de emergencia y por instrucciones del señor Gobernador del Estado, pues estamos aquí todos atentos, estamos acuartelados las 24 horas del día para estar atentos a cualquier llamado de emergencia. Así es, así es, sí es que efectivamente nos están reportando de los puestos mandos que tenemos en Guauquimango, en Teixitlán, en Cuscatlán, en Guadalupe Victoria y en Teixitlán que están reportando como saldo blanco, efectivamente. Son cinco los que les mencioné, en Guauquimango, en Chacapuatla, en Cuscatlán, en Guadalupe Victoria y en Teixitlán. Bueno, ahorita exclusivamente las fuertes lluvias que han estado azotando y en algunos lugares ha habido deslizamientos de los cerros, pero todo se está controlando. Tenemos personal en Posición Civil del Estado, con todas las dependencias de los tres niveles de gobierno, que todos están atentos con los ayuntamientos, los secretarios del gobierno del Estado, por instrucciones del gobernador del Estado, que están en los puestos mandos, como veis en Guauquimango, Gerardo Islas, en Cuscatlán está la maestra Patricia, la titular de Secretaría de Educación Pública, en Guadalupe Victoria está el secretario Trauís, en Peixitlán también tenemos a secretarios que están al mando de cada uno de los puestos de mandos. No, todo está tranquilo, todo está ahorita, le repito, todos los cuerpos de emergencia están atendientes al Ejército Mexicano también, y todas las dependencias del gobierno del Estado, por instrucciones del gobernador del Estado, están todos colocados en los diferentes puestos de mando, en los cinco puestos de mando. Pues únicamente le estamos pidiendo que aquí dan todas las instrucciones, recomendaciones, que hace Protección Civil del Estado. Esas son las recomendaciones que nosotros hacemos a todos que estén pendientes, y sobre todo la gente que está instalada en algunos lugares donde hay peligro, se les está exhortando a cambiarse de lugar, tenemos los retugios temporales, en donde se les está atendiendo también, y las recomendaciones de Protección Civil, que por favor las acaten. Bueno, ahorita donde hubo derrumbes, se está atendiendo de inmediato, y todas en un momento dado vamos a tener un reporte de cada una de ellas, y en este caso se está atendiendo por todos los cuerpos de emergencia que tenemos ya instalados, en los diferentes lugares donde se han reportado este tipo de derrumbes, pues está atendiendo de inmediato para que podamos nosotros tener la prioridad de la circulación vehicular, y aparte se les está dando a conocer qué lugares son los que están afectados para que en su momento dado tomen todas las precauciones necesarias.